Bueno, para todos los chileos aquí están todos los que están en la ciudad. Ahí está. Sí, Martín. Para aquí el equipo no vuelve a la ciudad. No se espera que sea el 2002. Pero ahora para toda la gente no hay nadie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡ усúmen! ¡ rescued Afghanistan! ¡Gracias! ¡ Çoc yo oscahn! ¡No! ¡No! No! ¡Ah! Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Ama! Te ama. Te ama. ¿Tú no tienes que encontrar? ¿Tú no tienes que encontrar? ¡Ama! Amma, 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 Amma